Hola, mi nombre es Daniel Carrera Parra, nací el 13 de octubre del 96 y soy originario de la Ciudad de México. Bueno, la pasión del motociclismo para mí nació cuando mi papá iba a las carreras, yo desde chiquito lo acompañaba y era muy emocionante verlo ganar carreras. Estoy en Itálica, desde principio de año vamos a correr la Copa Vortex 650. Esta temporada vamos a dar mucha batalla por el campeonato, todavía quedan muchas fechas y esperamos estar en lo más alto del podio.